¡Muy buenas tardes! Bueno, mucha gente me estaba diciendo, y vamos a ver varios comentarios a lo largo del tiempo, ¿no? De que, ¿por qué el canal tiene pocos seguidores o muchos seguidores? Eso no importa, para el gusto sí tienen los colores. Pero yo os digo lo mismo que decía Kepler, que me gusta más la crítica aguda de un hombre inteligente que la aprobación irreflexiva de las masas. Es decir, creo que los que estáis ahí detrás, bueno, pues tenéis un concepto diferente. A ver, no quiero decir que el que no me siga es tonto, evidentemente, no, ni mucho menos, por eso digo que para gusto los colores, ¿no? Pero, bueno, digamos que no soy un comunicador al uso, no voy a salir con un Lamborghini haciendo el idiota, no voy a estar diciendo tonterías ni chistes malos, bueno, de vez en cuando sí, sí hago chistes malos, la verdad es que sí. Pero, bueno, yo soy como soy, tengo mi forma de ver las cosas y tal cual las plasmo en el canal. Ya está, no me, no voy más allá, tampoco vivo del canal, evidentemente, por eso tampoco quizás lo potencie como hacen otros. En definitiva, me gustan las cosas como están, me gusta la gente que hay en el canal, ni más ni menos, o sea, creo que es correcto el equilibrio que hay y además así puedo contestar a la gente, si hubiese un canal tan grande, tan grande, tan grande, como pasa en la mayoría de canales que no les contestan o que tiene que contestarles otra persona que no es, ya es algo impersonal y a mí se va a llamar a ellos, y más de cosas pequeñas, a mí me gusta tal cual está. Además, también os digo una cosa, como decía George Benjamin, no, la vida de un hombre es interesante principalmente si ha fracasado, porque eso indica que ha intentado superarse y yo sé que mucha gente que me sigue, sabe que yo en su día también he tropezado, me he levantado, me he vuelto a tropezar, me he vuelto a levantar y así sigo y seguiré, y muchos de vosotros os ha pasado exactamente lo mismo. Y ahí estará el típico subnormal que dice, es que entonces te estás rodeando de fracasados, no, 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 yo me rodeo al revés, me rodeo de valientes, me rodeo de gente que se levanta, me rodeo de la gente que sigue, cada día pum, 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 y al final lo consigue, y eso sois vosotros. Así que gracias por seguirme en el canal y vamos a seguir con Bitcoin, que es lo que nos interesa. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que no se te olvide, que luego, bueno, aunque hay veces que fallan un poquito más que la escopeta de feria, las notificaciones, pero en fin, bueno, estamos en Bitcoin en 4 horas, y ¿por qué en 4 horas? Porque, bueno, no hemos visto que haya pasado absolutamente nada a lo largo del fin de semana, desde el viernes, ¿vale? Bueno, realmente el viernes se nos vino un poquito más atrás, tuvimos esta subida de depo en la noche, a partir de ahí bajón, y hemos estado totalmente desde, digamos, el cierre del viernes, ¿vale? En futuros horizontales. Hemos estado horizontales, bajamos un poquito, ahora un poquito arriba, pero tampoco nada destacable, nada que sea interesante. Si vamos a los futuros del CME 19.155, nos está dando, esperemos que sea algo así, más o menos, y por el precio en el que estamos, más o menos, va a rondar esa zona, estamos en 19.176. Y ahora, ¿qué narices va a hacer esto? ¿Qué puede hacer? A ver, la teoría, la costumbre, la costumbre dice que estamos a mediados de octubre, que la segunda parte de octubre no suele ser mala, ¿vale? La cuestión es cómo son las circunstancias. Entonces, yo no pondría la mano en el fuego por absolutamente nada. La realidad es que, a pesar del supuesto impulso manejado del otro día, ¿vale?, de esta caída con esta subida, no hemos llegado a los máximos anteriores, que es donde hay que llegar. Es decir, si queremos forzar algo, si no llegas a los máximos anteriores, si no puedes con ellos, esto es una castaña. Ahora, ¿puede ser que intente volver a tocar la resistencia? Bueno, ¿podría pasarla? Pues claro que puede pasarla. Pero, de momento, a lo largo del fin de semana, pues bueno, tampoco es que hayamos tenido mucho volumen. Con lo cual, lo que tenemos que esperar, ¿qué es? El volumen, pues eso, del lunes no tanto, pero el volumen del martes. Ahí es donde de verdad podemos empezar a ver chicha. Recordad que tenemos semanas de resultados empresariales, que van a ser muy importantes, y que van a marcar el devenir de los siguientes días. Y, bueno, pues yo esperaría a ver si esos grandes, que, bueno, pues Tesla creo que los da el martes, van a ser pequeños puntos importantes en los cuales, oye, quizás podamos ver algo de economía real de empresa, que nos pueda dar más datos más allá de lo que, bueno, lo que vimos el otro día. Sabemos que el mercado está en un mercado bajista. Eso, de verdad, no lo olvidéis ni un segundo. Estamos en un mercado bajista. Y estamos en un punto en el que cualquier noticia, ya no mala, sino inclusive un poco neutral, un poquito ambigua, rara, puede hacer que el mercado caiga. Sin necesidad de ser una noticia terrorífica. Ya lo vimos el otro día, ¿no? El otro día con el tema del IPC en Estados Unidos no era terrorífico. O sea, no era bueno, pues las cosas como son, y hemos tenido el IPC de Alemania, que ha sido muy malo, la Unión Europea, pues, está bastante mal, pero no siendo terrorífico, el meneíto que hubo en el mercado fue bastante interesante. Sigo diciendo lo mismo, si nos vamos a diario, Bitcoin no ha perdido los mínimos anteriores. ¿Es posible que los visiten en cualquier momento? Bueno, pues que esta visita que hizo aquí el otro día mínimo en el low fueron 18.190. ¿Podríamos considerarlo, pues, como un, bueno, un intento de ir para allá? Pues sí, pero de verdad que estos mercados en los que estamos ahora son de lo más difícil que hay. Fíjate, esta vela de una hora, que se está yendo un poquito a la contra, ¿vale? Quizás, quizás, y digo solo quizás, esté intentando pegar un tironcillo antes de que abran los futuros del CME en la zona de los 155, que es prácticamente la base de esta vela, y luego haga esto, rum, o la siguiente vela vuelva a caer, o suba y lo haga pasado mañana, pues ya sabemos que los gaps, ojo con los gaps, ¿vale? Entonces, estamos acostumbrados a que últimamente abrimos sin gaps, pero cuando se abre con ellos, no quiere decir que se tengan que cerrar ni al mismo día ni al día siguiente. Normalmente, incluso hay veces que tardan 4 o 5 días, una semana, y otras veces meses, ya lo hemos visto. Tenemos gaps por abajo, tenemos gaps en 35.000 desde hace, ni se sabe. No es algo que se tenga que cerrar inmediatamente, ni mucho menos, ¿vale? En un mercado bajista, los gaps que nos vamos dejando arriba, pues bueno, pues ya se cerrarán en su momento, posiblemente, y los que hemos dejado abajo, antiguamente, ¿vale? Vamos a ver aquí, vamos al diario, y vemos cómo, bueno, pues gaps antiguos. Aquí tenemos uno, ¿veis? Este que hay aquí, en la zona de 27, 28. Tenemos otro aquí, en la zona de 34, 35, ahí hay otro gap sin cerrar. Uno aquí, otro aquí, pero por debajo también tenemos algunos gaps, ¿vale? ¿Los cerraremos? Pues quién sabe, quién sabe si los vamos a cerrar, ¿vale? Aquí hay un gap, en la zona de 9.500, más o menos, 9.600, está sin cerrar. Aunque se cayó aquí, se bajó, el gap no se cerró, ni de coña. En la zona, ¿veis este gap que hay aquí? Ese gap es de diciembre del 20, y lo hemos cerrado cuando bajamos a los 17. O sea, que no es necesario este gap que había aquí, ¿vale? Que decíamos, joder, el gap de los 24.000, ¿cómo lo veíamos en la caída de mayo del año pasado? Y cuando llegó aquí, venga, que nos vamos a los 24.000, y no cayó. Y sin embargo, lo hemos cerrado, pues un año después, ¿vale? Y hemos dejado un gap justo por encima. Y, bueno, pero por lo que os digo, no es necesario, ni mucho menos, que esos gaps se cierren en el mismo día, ni siquiera en la misma semana. Pero bueno, como norma general, nos van dando una serie de directrices. Importante lo que está haciendo Bitcoin ahora, ¿por qué? Porque si vemos en diario, tenemos nuestra línea de tendencia de mínimos, 1, 2, 3. Y este toque, el que está ahora mismo, está salvando el perder el RSI, ¿vale? En el día de hoy, si se diera la vuelta y volviera otra vez a mínimos del día, estaríamos perdiendo la línea RSI. Con lo cual, bueno, pues nos diría que, oye, pues probablemente nos vamos a caer. Aunque yo diría que probablemente, de todas formas, nos vamos a caer. Pero bueno, eso es una opinión mía. Si está intentando tirar, no acaba de poder. Oye, ojalá vaya un poquito más arriba y luego baje y podamos hacer ahí un pequeño trade en cortos, cortitos. Y bueno, pues si podemos mejorar lo que tenemos, bien. ¿Qué espero de esta semana? Pues primero, volatilidad, ¿vale? Igual que la que hemos estado viviendo, vamos a ponerse en diario mejor, en días anteriores. Entonces, esta volatilidad subida, esta bajada, no es mucha volatilidad, ¿vale? No es mucha volatilidad. Hay ciertos índices que nos están indicando que nos vamos a meter un castañazo importante. Hay figuras que también nos dicen que nos vamos a meter un castañazo importante. Y aún así, ese positivismo que tenemos, yo mismo me he visto de él, me hace pensar y seguir pensando en ese final de octubre, esa segunda parte de octubre, que puede ser bastante positiva, ¿vale? Después del Día de Difuntos, uno de noviembre, dos de noviembre, todas esas festivos que haya por ahí enlazados, no sé si hay puentes o no hay puentes, yo estoy muy perdido con el tema de festivos, debería de haber otra caída y después, si acaso, a partir de la segunda semana de noviembre, un impulso al alza en los mercados, si hubiese, si hubiese un rally de fin de año. Que no sabemos si lo hay, yo no tengo ni para joder idea. Por cierto, para los que sois autónomos y demás, hay una normativa que entra en vigor el día 19, a ver si mañana me quedo con ella, que es sobre el tema del autónomo de responsabilidad delimitada, viene a ser algo parecido a una SL en formato autónomo, que es una figura que tiene bastante tiempo ya, pero que no había triunfado por aquello de que no podías proteger tus bienes, de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, de forma limitada también, pero bueno, han conseguido varias enmiendas que se solicitaron, han salido adelante, entran en vigor el día 19. Lo que pasa es que yo de estas cosas me fío lo justo, es decir, cuando uno es emprendedor, lo mejor siempre ha sido una sociedad, siempre va a ser una sociedad, entre otras cosas, porque te vas a poder desgrabar de muchísimas más cosas que cuando eres autónomo, y vas a poder tener una responsabilidad mucho más limitada que cuando eres autónomo. Recordar siempre tener vuestros bienes a nombre de una sociedad cuando tengáis negocios, los bienes a nombre de una sociedad, una persona jurídica distinta a la que explota el negocio, que va a ser otra persona. Seas tú como autónomo, o que yo nunca lo recomiendo, evidentemente, mejor una sociedad, otra sociedad es la que explota. Una sociedad tiene los bienes, otra sociedad explota el negocio. Y si la sociedad que explota el negocio tiene un problema, no son problemas muchas veces nuestros, son problemas de terceros. Mañana viene un cliente y se le ha caído, yo qué sé, se nos ha caído un tiesto en la cabeza dentro de nuestro negocio, se nos ha caído un mueble, yo qué sé, cualquier cosa de estos hacientes que pasan, nuestro seguro no termina de cubrirlo de todo, y en vez de 300.000 que te cubre tu seguro, resulta que le tienes que pagar 500.000 y esos 200.000 de dónde salen. Pues salen de tus costillas, salen de tu casa, salen de tu negocio. Pero, pues bueno, con esta figura parece ser que va a salir, pero menos, pero siempre, si es una sociedad, saldrá bastante, bastante menos. A lo largo de esta semana, además por petición también popular, vamos a hablar algo sobre el tema de cuentas, cuentas bancarias, qué va mejor, qué no va mejor. Procuraré hacer un vídeo más o menos completo explicando cosas. Sobre el tema del societario también, de hecho, ya lo dije el otro día, creo que fue en la clase, en breve vais a poder ver en la web, para poder constituir vuestra empresa en Portugal, para poder constituir vuestra LLC en Estados Unidos, y una parte de asesoría también, por si alguien quiere, bueno, pues digamos, ser un poco más creativo a la hora de proteger sus bienes. ¿Vale? Hablamos de ilusión, sí, bueno, podemos hablar de ilusión. A mí no me gusta decirlo, yo soy más de hablar de ingeniería financiera. ¿Vale? Porque muchas veces ciertas cosas de la ilusión están rayando la ilegalidad y están rayando el descaro, y no es oro todo lo que parece, muchas veces, y cuando, claro, cuando te recomiendan una cosa y la haces, el responsable eres tú, no es el que te lo recomienda. ¿Vale? Pero bueno, ya iremos viendo todas esas cosillas. En fin, en cuanto a Bitcoin, ya os digo, yo espero que, bueno, en un momento dado, buscando el Big Short, porque yo lo que busco, y vale, y os soy muy claro, ¿vale? Busco un Big Short. No, esto no quiere decir que no podamos pegar una subida a la línea de tendencia, a la zona de los 19.500 que buscamos romper, después pasar esta zona de los 20.500 y buscar lo de siempre, ¿no? 22.500, 24.500, podría ser perfectamente, y a lo largo de estos 15 días, estas dos semanas, así, de octubre un poquito tal, pues intentar ir a la zona alta de este canal que tenemos aquí, que estamos haciendo aquí, si rompiéramos ese triángulo que vimos en la figura al alza, ¿vale? No sé si lo tengo por aquí, estaría interesante, no sé si... porque tengo un lío entre un montón de gráficas que tengo, y encima aquí me está cargando lo que le da la gana. El triángulo en el que estamos metidos, si lo rompiéramos al alza, sería la caña. ¿Por qué? Porque podríamos ver, y es este, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué le queda para romper un poquito todavía? Evidentemente, depende de cómo lo miremos, si la miramos desde aquí arriba, y hacemos aquí, un toque aquí, un toque aquí, aquí no ha llegado, los mínimos evidentemente no están aquí, los mínimos en realidad están aquí, ¿vale? Bueno, si realmente este triángulo se rompiese al alza, sería súper interesante, porque creo que el objetivo, evidentemente, sería llegar a la zona de 25, la zona a la que no llegamos en este impulso, y la zona en la que no hemos podido llegar, evidentemente el impulso de 25, para mí, donde tendríamos que haber llegado, era la zona de 28, la zona de nuestra querida Rose Line, y tampoco lo logramos. El SP500, en la gráfica, está un poco todo también como roto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué narices quiere hacer Bitcoin, de momento, fijaros, en una hora rompiendo la media de 200, cosa que es interesante, yo sigo diciendo lo mismo, busco cortos, ¿por qué? Porque además, encima veo que mi R6 está yendo a desgastar, estoy viendo un gap negativo, con los futuros del CME, pues oye, casi mejor, que me apunto a cortos, de momento, ¿vale? De momento, esto quiere decir que no puede haber un short squeeze y mañana o pasado y reventar las gráficas, irnos, no to the moon, pero evidentemente, irnos a la zona de 20,500, por supuesto que puede hacerlo, ¿vale? Estaros muy atentos, porque ya os digo, está muy irregular la cosa, y en cualquier momento, puede darse la vuelta al mercado, vamos, o sea, y espero volatilidad, sigo esperando volatilidad. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Aquí no, aquí no estaba, estaba en Ethereum, ETH, ¿dónde estás, ETH? A ver si me dejaba, estoy un poquito atolondrado, Ethereum, aquí, contra el USDT, 1300 dólares aproximadamente, está intentando hacer una vela de cierre, abrazando a la vela anterior, podría ser una vela bastante positiva, que nos llevase a intentar ir a la línea de tendencia verde, esta línea verde que tengo aquí por medio, que parece una gilipollez, en la zona de 1375, no es más que esta línea de mínimos, ¿vale? que viene desde septiembre de 21, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, aquí la rompimos, aquí fue apoyo, aquí la rompimos, y ahora está siendo resistencia, entonces, es una línea bastante importante, que si la rompemos, junto con el 50% de este canal, en el que hemos entrado, bueno, pues nos podría llevar, al menos, a la zona de los, casi 1500, que sería una zona bastante interesante, de, tocar, el total market, bueno, pues el total market, joder, a mí me está cargando aquí, cada pestaña, es que son pestañas que tengo siempre cargadas, pero la he hecho varios reinicios, pues al final se me, me están volviendo loco, el total market, está intentando salir, y abrazar igual, la vela del día anterior, a ver qué tal, cerramos la vela de domingo, súper importante, también además, que no la hemos visto, por cierto, que no la hemos visto, por cierto, por la vela semanal, ¿vale? La vela semanal, que estaba siendo una vela fea de narices, está dándose la vuelta, ¿vale? Y si cierra en verde, pues sería una vela, o bien doji, o bien martillo verde, pues oye, no estaría mal, después de las invertidas que hemos tenido aquí, fijaros que, por muy invertidas que teníamos aquí, bueno, pues al final, esta quiere no ser mala, pero hasta que no cierre la semana, no podemos decir, es esto o es lo otro, la dominancia de Bitcoin, la verdad es que la dominancia, ha estado portándose de una forma, bastante, técnicamente, bastante buena, decíamos ayer, si va a hacer doble techo, y va a caer, o va a seguir subiendo, de momento, parece que quiere seguir subiendo, en el momento que rompa, estos máximos que ha hecho, bueno, pues el punto pivote siguiente, más o menos, estará en la zona de los 42 y medio, aproximadamente, cosa que estaría bastante, bastante bien, pero ya sabéis que esto puede hacer, sufrir a altcoins, contra el Bitcoin, por su parte, iremos viendo, el oro, el oro, qué problema tiene el oro, tal cual lo seguimos, el oro tal cual lo seguimos, vamos a verlo aquí, en acciones tokenizadas, es el par, muchas veces, uno de los grandes riesgos, que tenemos en los mercados, es el riesgo de cambio, el riesgo de cambio, quiere decir, si yo, por ejemplo, normalmente opero, en, en euros, mi vida, mi vida, se hace en euros, y yo resulta, que invierto en dólares, vale, el oro contra el dólar, ha caído, ha bajado, pero contra otras monedas, ha subido, ¿por qué ha subido, porque ha caído contra el dólar? Porque el dólar está muy fuerte, el dólar está muy potente, está, está viendo un mogollón de gente, comprando dólares, nosotros mismos, de hecho, alguien me ha preguntado, oye, ¿cuál es la mejor forma de comprar dólares, o cambiar de euros a dólares? Pues hombre, tiene dos opciones, o lo haces en tu banco, o lo haces en un exchange, en un exchange que más rápido, más barato y más sencillo, me gusta Kraken, y me gusta poner FTX, también lo podéis hacer, me gusta Kraken, la limpieza que tiene, ¿vale? a la hora de hacer las cosas, pero bueno, eso ya cada uno, lo que más, donde más le guste, eso da igual, al final, pues si vas a tener liquidez, la tienes ahí guardada, y ahora mismo, está bien en dólares, pues cuando veamos que, el euro puede empezar, a subir, a lo mejor le tenemos que, que enchufar algo ahí también, en cuanto a las altcoins, pues bueno, ha habido un fin de semana, un poco de todo, había habido algún disparo, que ha hecho alguna altcoin, bastante, bastante interesada, bueno, perdón, interesante, bueno, estábamos viendo el suelo, que había, generado Filecoin, estamos en toda esta zona, cualquier pérdida, bueno, pues nos llevará a niveles, desconocidos contra el dólar, pero cualquier ruptura, de esta línea de tendencia, puede ser muy interesante, sobre todo, si se produce un cruce, entre las medias, naranja, que tenemos aquí, y la moradita, que tenemos aquí, la primera, que se suele producir, normalmente, es la de nuestra línea de medias, esta que está en rojo, cuando sube está verde, cuando baja está en rojo, y en el momento que empiece a girar, y se ponga verde, y se cruce con la misma 20, y la línea Nitro, que es la blanca, pues ya nos da cruces súper interesantes, y a partir de ahí, podría empezar a subir, e irse a la zona de los 6,5, este punto de pivote, esta zona de máximos, máximos aquí, máximos aquí, máximos aquí, con lo cual, una subida, de Filecoin, a esos puntos, estamos hablando de un 27%, cosa que está muy bien, ya sin contar, que rompiese la media de 100, y pudierais ser la media de 100, eso ya sería algo posterior, vamos paso a paso, sin volvernos muy locos, que bueno, ya lo estamos, la verdad, para que nos vamos a engañar, en fin, semana crítica, semana bastante importante, por el tema de resultados empresariales, y que tened en cuenta, que de aquí, realmente, hasta el día 2 de noviembre, poca chicha vamos a tener, que se reúne la Fed, y ya nos dirán, pues si van a hacer 0,75, o qué analices quieren hacer, personalmente, yo creo que van a hacer 0,75, no creo que vayan a cambiar la política, en la que están ahora, inmersos, porque sería, volverse locos ellos mismos, y aparte, con elecciones tan cerca, meter un punto a los mercados, me parecería exagerado, y demasiado rápido, tener en cuenta, que estamos subiendo, a 0,50, 0,75 mensual, cuando estamos acostumbrados, o bueno, lo subía, cuando subían los tipos de interés, subían, a un 0, por 25 trimestral, vale, o sea, la velocidad a la que se están subiendo, es una auténtica locura, así que tenerlo bueno, tenerlo muy en cuenta, mañana iremos viendo cositas, y bueno, pues, como lo de Leonardo da Vinci, parece ser que le ha gustado a la gente, seguramente voy a, estoy con la gente, que ahora me empieza a llevar el tema de los cursos, y demás, pues, estamos haciendo una cosa bastante creativa, para que todos los meses alguien se lleve un muy buen premio, y bueno, pues que, que la comunidad participe un poquito más, en todos estos datos que damos, y bueno, y en números que podamos hacer, así que bueno, no os robo más tiempo, domingo, a descansar, que mañana sea otro día, y a partir de mañana, a ver si el mercado nos dice algo interesante, como digo, siempre invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. chao.